¿Qué es lo que guau guau guau? ROGY ANGEL WITANTI Dañao una cerveza y con eso la cintura Es por las mujeres que uno hace pila de locura No es gusta de a mi que yo he hecho pila de niabura Es por las mujeres que uno hace pila de locura Hola Polo, es hoy Hoy que le tiro a los cuero y yo no me me cojo Hoy que le tiro a los cuero y yo no me me cojo Hoy que le tiro a los cuero y yo no me me cojo Hoy que le tiro a los cuero y yo no me me cojo Hablo crema, contra parente digital Pa' yo tirarte tiro, 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 tiro Hablo crema, contra parente digital Pa' yo tirarte tiro, 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 tiro No me vengas y dices que tú, 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 sí, molly, creepy Antes por las carteritas pensaban que yo era un hippie La shorty freno seria, pero aquí tengo unos piquis Vete y juca la planeta pa' que ya se agotan a la fe Pero que los bolsillos los tengan buenos Que no te quieres frisa, claro, porque yo no es bueno Ven, por di una culebra, ven y sácame el veneno Con la chapa, con la boca, si tú quieres, con la mano Hermano, porque, porque juntos nos criamos Si los hermanos son los primeros que te mochas la mano No le digas, no le digas na' Que son nuestras sombras, no son malo na' Lo que son hembras, te vamos a buscar Y no te encontras, te la vamos a poner Por irte hablando bien Pero hermano, porque, porque juntos nos criamos Si los hermanos son los primeros que te mochas la mano Que dicen que tú quieres que son puro, yo te amo Y después te de un honrón de lo de Robinson ¿Cuál es tu, cuál es tu, cuál es tu para, 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 cuando Cuando tú me veas cuando te, ba, eh, cuando te, ba, eh Cuál es tu para, 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 cuando Cuando tú me veas cuando te, ba, eh, cuando te Dañao, la mente de cambio anda en diablura Anda con unos panas haciendo pila de travesura Es una para, pero donde el loco circula No corre contra el tonero, corre con la gente pura Dañao, una cerveza y con eso la cintura Es por las mujeres que uno hace pila de locura Pregúntame a mi que yo echo el pila de diapuro No se enganche una buena inferna por la calle oscura Mandañao, demasiado puertas en estos tiempos La gente anda rap con los nunca en sentimiento Mucha droga rara, por el mundo de esta catao Olimperco y el Lepatilla me toa punto logra Esto es sin bulto Esto es sin bulto Esto es sin bulto Esto es sin bulto Hoy que le tiro al cuero y de una vez me cojo Hoy que le tiro al cuero y de una vez me cojo Hoy que le tiro al cuero y de una vez me cojo Yo le tiro al cual sea, todos los culos son míos Angry with Sandy. Baby, flow de treinta. Cuenta los tobillos, cualquiera por mi sonido se quilla, no es lo mismo, no te pases que te parto con mi hebilla. La musa con treinta la tengo en el corazón. Los delincuentes atracan con su razón. Están cogiendo mi flow de la verdad, loco. Cuidado si te quilla. Ya tú no tienes bala, tus pistolas hacen quequilla. Me acuerdo de menor cuando yo jugaba vizquilla. Calibrante en bicicleta no me dan por los tobillos, arriba de una pista no me dan por los tobillos. Mangando menos quita no me dan por los tobillos. Y yo una blocrema con otra pared digital. Bah yo tirarte, tiro, 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 tiro Hoy que le tiro a lo Jeremy di no me copia No me compras Cuore a lo investir Cuore a whoever Do you miss? Yo le estoy recorceando, los bolos son mía. ¿Qué es lo que va, va, va? ¡Rolli! I'm going with Dante. Twins in the mix.